Atención lo último, la caviarada y su prensa saltaron hasta el techo ante el anuncio de que se estaría gestando la posible remoción del coronel Harvey Colchado y que se estaría gestando desde el ejecutivo contra el jefe de la Diviag tras el allanamiento a la vivienda de la presidente Dina Boluarte. Bien, escuchemos las declaraciones del Nicolás Lúcares de Karina Novoa, muy preocupados ante el anuncio de que el coronel Harvey Colchado sería removido de su cargo. Escuchemos. Mira, más allá de las impresiones que yo tenga del señor Colchado, creo que toda decisión que se adopte con respecto a su permanencia o no debe ser revestida de un marco legal suficiente. Y creo yo, él como coronel debe dar cuenta a sus superiores sobre estas actuaciones. Y justamente creo que sobre eso se están marcando ahora una especie de investigación interna para saber si cumplió o no con el procedimiento. Porque claro, él como coronel está sujeto a autoridad y por ende sujeto también a procedimientos establecidos dentro de la Policía Nacional. Sí, pero él tiene una orden judicial, tiene al fiscal al costado, él está sometido allí a una autoridad porque quien dirige todo es el fiscal supremo. Sí, pero yo digo de una otra manera, él no deja de ser policía, no deja de pertenecer a una institución, no deja de tener un comando, ¿no es cierto? Entonces creo yo que allí se puede conciliar fácilmente la disposición de un fiscal o un juez con la disposición de su comando. Justamente ese es el marco legal que van a revisar para tomar una decisión con respecto al señor Colchado. Para hablar sobre lo que ha dicho el ministro del Interior, sobre la situación de Jarvis Colchado, el jefe de la Diviaca, el coronel Jarvis Colchado, a raíz del allanamiento de la casa de Dina Boloarte y de las instalaciones de Palacio, lo que ha dicho el ministro del Interior es todos estamos en constante evaluación. Estamos con Kluber. ¿Cómo estás? Kluber, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Efectivamente, digamos, el tema del allanamiento a la casa de la presidenta en ejercicio, pues eso es algo que no necesariamente nos agrada a todos los peruanos, pero ha sido necesario en razón de que parece que la mandataria no entiende que la autoridad que lo puso en el cargo es el pueblo, y primero tiene que rendirle cuentas al pueblo y no excusarse con rendir cuentas a la fiscalía. Yo creo que es un tremendo error político a quien debe rendir cuentas y en segundo lugar, esa actitud es la que ha llevado al allanamiento. Por otro lado, el tema del allanamiento es exclusivamente legal, el policía está cumpliendo sus funciones, ¿no? Hay una responsable que da la disposición de allanamiento que es el Poder Judicial y se ejecuta de manera conjunta entre la fiscalía y la policía. Por lo tanto, tratar de sancionar a la policía o al que comandó el operativo es un absurdo en tanto y en cuanto ha estado en pleno ejercicio de funciones. Lo que puede hacer es pedir un informe detallado de toda la intervención y verificar si todo se ha hecho de acuerdo a ley y de la forma correcta. Lo que nos dijo acá en exitosa Estefano Miranda, que es el abogado del coronel Jarvis Colchado, es que el coronel, es decir, su cliente, ya presentó un informe detallado del plan de operaciones del allanamiento. Quisiera que lo escuchemos juntos, escuchemos lo que dijo Estefano Miranda, abogado de Jarvis Colchado. Adelante, por favor. Ya se ha solicitado el día de ayer y mi cliente lo ha presentado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, a la DIRNIC, que es su jefe inmediato, donde le sustenta que él solo se encuentra cumpliendo un requerimiento fiscal y autorizado por un juez supremo de investigación preparatoria. Me parece una total vergüenza que este presidente del Consejo de Ministros y que este ministro del Interior salgan a decir pero se reglamente para no estar condicionando al comandante general que lo tenga que remover al jefe de la LIDIA, que se reglamente la ley que lo faculta a él quedarse dos años sin necesidad de una motivación para poder destituirlo. Porque sé que lo deben estar presionando al comandante general para que lo remueva Jarvis Colchado. Así es, Nicolás. Yo creo que ahí hay que decirle a toda la población que cualquier policía, cualquier otro coronel que estuviera en el lugar de Jarvis Colchado tendría que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la policía está obligada a apoyar al Ministerio Público y a cumplir las disposiciones del Poder Judicial. Si no acata eso, simplemente ya constituye delito. Por otro lado, están actuando en pleno ejercicio de las funciones que la ley señala. Acá, esta intervención da un tremendo mensaje positivo, digamos, que es que todos estamos subordinados a la ley, inclusive el presidente, los ministros, y todos tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Y eso es lo que debe primar detrás de todo esto, de que tanto la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el presidente de la República están subordinados a la ley. Pero para mí la parte más importante es que debe sintonizarse que el presidente tiene que rendir cuentas a la autoridad que le puso en el cargo, que es el pueblo. No, claro, porque acá hay dos temas, Cluber, ¿no es cierto? Uno es el que la presidenta, por el artículo 117 de la Constitución, no puede ser acusada por ningún delito que no sea traición a la patria, cierre del Congreso o de los organismos electorales. O sea, por cualquier otro delito no puede ser acusada, pero ya quedó claro, y se sentó el presidente con Pedro Castillo, de que el presidente sí puede ser investigado con todo lo que eso implica. Entonces, es un ciudadano común, excepto en el punto de poder ser acusado o no. Entonces, si a un ciudadano común le dicen, entrega la evidencia, en este caso es el role, déjame entrar para recabar información, o preséntate a declarar, y no lo hace, cualquier ciudadano está sometido a allanamientos, a incautaciones, a lo que la autoridad, siguiendo el procedimiento, realice. Es decir, no hay nada que proteja a la presidenta de medidas como esta. Así es, Nicolás. Y lo peor es que, desde viendo, de verdad, el ejemplo a todos los peruanos, porque el presidente es el primer responsable en cumplir y hacer cumplir las leyes, ella, mostrando los roles y dando las declaraciones de manera anticipada y pronta, inclusive, se habría cometido un delito, como tú bien lo has dicho, no es posible de ser acusada, pero sí investigada. Lamentablemente no lo ha hecho, y ha llevado a esta situación, que ha puesto, digamos, una mala situación a la imagen de todo el Perú, porque, ¿cómo apareceremos a nivel mundial, no?, de que se allana, se rompe la puerta de la casa del presidente de la República en ejercicio. Pero esta situación ha sido arrastrada, porque no ha sintonizado adecuadamente. Fue una tremenda oportunidad para mostrar al Perú y al mundo de que el presidente de la República es el primero en cumplir las leyes. El otro tema es el que, tanto el presidente del Consejo de Ministros, como el ministro del Interior, lo que han abierto es la posibilidad de que Harvey Colchado sea sacado de su puesto. Pero lo que ha dicho Estefano Miranda es clarísimo. Es decir, Harvey Colchado está cumpliendo, conforme lo manda la ley, una resolución judicial a solicitud de un fiscal. No ha sido una decisión de Harvey Colchado. No le pueden atribuir la responsabilidad a Harvey Colchado de haber hecho lo que ha hecho. Así es, Nicolás. Ese sería otro error político. ¿Por qué? Porque en esta decisión, en este hallazamiento, hay tres autoridades. Una que dispuso el hallazamiento, que autorizó el hallazamiento, que es el Poder Judicial, y la ejecución que estuvo a cargo de la policía, y con la conducción que estuvo a cargo del fiscal. Es decir, hay tres responsables. Imagínate que solamente se ataque a la policía y al que comandó el operativo policial. Eso sería un tremendo error político, un mal mensaje. ¿Por qué? Hay que felicitar más bien a la policía que cumple sus funciones de acuerdo a ley. Y, como te repito, la presidenta tuvo la oportunidad de mostrar al Perú y al mundo que ella es la primera preocupada en hacer cumplir la ley. Y, por lo tanto, debería haber evitado esta situación de hallazamiento, mostrando su disposición a los requerimientos del Ministerio Público. Kluber, abriendo más el abanico, la situación de la inseguridad en el Perú es tremenda y el ministro del Interior no está cumpliendo precisamente el papel que la sociedad necesita. Y como nadie lo felicita, se felicita a sí mismo. Vamos a escuchar lo que dijo Víctor Torres, el ministro del Interior. Adelante, por favor. Mire, este es un tema de 20, 30 años. En cuatro meses no se va a resolver. En cuatro meses no se va a resolver esto, por lo menos para trabajarlo bien. Uno necesita de un año o dos para amenguar bastante. Pero en cuatro meses muy poco se puede hacer. Sin embargo, yo, que no debo de ser el indicado, me felicito por haber llevado nuevamente a la Policía Nacional el tema de la investigación, que de 19 años estuvo fuera y lo maneja otras entidades que han llevado al país a la zozobra. Ahora la policía tiene acceso a la investigación, tiene que fortalecer ese tema y trabajar en conjunto con los señores fiscales para que los delincuentes no estén en la calle libremente. Esto dijo en el programa Panorama. Lo dijo para el programa Panorama. Es lamentable, es lamentable ese tipo de declaraciones porque lo que debe decir al pueblo es que está haciendo su mayor esfuerzo y todo lo demás, pero no va a excusarse en tantos años. Sabemos que la situación de la inseguridad es crítica, pero quien asume el cargo tiene que ponerse a trabajar 24-7 y mostrar resultados lo más pronto posible. Se tiene que anotar alguna mejora sustantiva y eso se logra en base a una estrategia adecuada. No va a estar la buena voluntad, sino hay que tener capacidad para poder hacer las cosas. El problema es que los niveles de improvisación con que se ha manejado el tema en el momento... O sea, por ejemplo, declaración de emergencia. Declaran en emergencia distritos y no pasa absolutamente nada, no cambian las cosas. En algunos casos está hasta peor de antes en la declaratoria de emergencia. Dicen, van a intervenir las fuerzas armadas como en la libertad, que están pensando además en declarar como en la época del año 92, diciembre del 82, perdón, cuando Belaunde le entregó el control político y militar de ocho provincias del Perú a las fuerzas armadas. Sin explicarles además cómo tenían que derrotar a Sendero porque no había ninguna estrategia atrasada. Pero ahora es algo así como que le van a entregar porciones de la libertad a las fuerzas armadas para ver qué hacen, ¿no? Sin tener ni un diagnóstico ni una estrategia. Pero, o sea, ya es que son unos niveles flúor de improvisación que resultan penosos. O sea, como si no hubiera respuestas articuladas que se han discutido durante años en la policía como, por ejemplo, el plan Mariano Santos. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué si existe un plan de esa naturaleza no se lo toman en serio y se ponen a aplicarlo, no? Claro, como tú bien lo has dicho, Nicolás, el tema de estrategias dentro del Estado en materia de seguridad ciudadana no se ven, no han sido efectivas, y lo que estamos viendo son acciones reactivas y mucha improvisación. Yo creo que declarar esta emergencia y entregarle zona de territorio a las fuerzas armadas va a terminar afectando a los comandos militares porque cualquier exceso, abuso, va a terminar en denuncias y después nadie auxilia, apoya a los militares que son procesados por alguna inconducta, algún exceso que pueda cometer el personal de Tapa que no está debidamente preparado para hacer una intervención policial. Recordamos que la política en realidad son fuerzas que se encargan del cumplimiento de la ley. Es decir, tienen que tener formación jurídica para poder hacer cumplir la ley, y eso no es un tema que dejen los militares. Y tienen que seguir todo un protocolo en cuanto a la actuación de estos protocolos, indicios, evidencias, pruebas, etc., y garantizar los derechos de los intervinidos que tampoco están capacitados los miembros de las fuerzas armadas y que pueden generarle denuncias a los miembros de las fuerzas armadas y que mañana más tarde se tienen que defender solos. Esta es una situación que pasa de ser populista y lo único que gana es afectar, digamos, la carrera, la línea de vida de los oficiales de las fuerzas armadas que luego tienen que soportar procesos de muchos años. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de las declaraciones de los periodistas Nicolás Lucar y de Karina Novoa que están muy preocupados ante el anuncio de la posible remoción del jefe de la DIAC, coronel Javier Colchado? Además, ¿qué opinan de las declaraciones del congresista Alejandro Muñanti del ex ministro? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.